¿Qué es la donación de la embajada de Estados Unidos? ¿Qué consiste la donación? La donación consiste en un tanque con bomba para colocar en la toma de fuerza del tractor, las mangas correspondientes, pico también, todo para el combate directo de incendio como lo vimos en la prueba que hicimos recién. ¿Qué es la donación de Estados Unidos? Y tengo que visitar todos los departamentos de Uruguay durante ese tiempo. Lo mío es para agradecer a las personas que están acá y para explicarles un poquito cómo llega a Estados Unidos hasta Piedras Coloradas. Fui a golpear la puerta de quienes integramos el grupo de amigos parlamentarios, porque en el Parlamento hay distintos grupos de amistad donde hay distintos países que nos relacionamos como una especie de diplomacia legislativa. Estados Unidos es uno de los países amigos del cargo de diputado en Paisandú. Así que fui a golpear las puertas, recordé que cuando firmamos ese libro de amistad parlamentario, estuve hablando con el coronel Simos y él integra la oficina de cooperación. Y esa palabra inmediatamente me sonó en la cabeza, dije, uy, cooperación, voy a golpear a Estados Unidos. Y inmediatamente el 3 de febrero estaban acá recorriendo y quedaron en contacto con el alcalde, que realmente es un orgullo para nosotros tener un alcalde que estuvo al frente de toda esta situación, que simplemente impresionaba al ver las imágenes lo que tiene que haber sido en ese momento. Así que ese es el motivo por el que hoy están acá y ese es el motivo de esta donación. Quería que ustedes lo supieran porque es parte de la historia y quiero solamente cerrar con una referencia a George Washington, primer presidente americano que dijo las acciones y no las palabras son las que unen realmente a los pueblos. En primer lugar, agradecer el gesto de enorme solidaridad de la Embajada Norteamericana. Hace un rato, hace minutos, veíamos un documental que obviamente nos volvía a poner, a erizar, porque sentimos, todos los anduceros sentimos miedo en ese momento, ¿no? Una vez más la furia de la naturaleza se puso de manifiesto y la acción del hombre, por supuesto, bueno, siempre frente al imprevisto, se busca reaccionar la solidaridad de mucha gente, pero esto hoy que la Embajada está haciendo esta donación, primero está en muy buenas manos porque está en manos del municipio de Piedras Coloradas, con el alcalde que dio muestras no solo de su solvencia profesional, sino de su dedicación y la enorme vocación de servicio que tiene. Y también en esto tenemos que entender que todos tenemos que hacer algo. Lo público, por supuesto, es quien tiene que dar respuesta a través de sus autoridades, sus fuerzas vivas. Los privados también tienen que, bueno, estar mejor parados que antes quizá para un eventual evento a futuro. Y por supuesto la solidaridad de gente, como en este caso la Embajada Norteamericana, que hace con esta donación, bueno, refuerza la capacidad operativa del municipio y de la zona, ¿no? Una de las primeras medidas que se, por lo menos se procuraba realizar, es deforestar a 200 metros de cada localidad. ¿Se está haciendo? ¿Quién lo está controlando que se haga? Ahí se avanzó con las grandes empresas, la Sociedad de Productores Forestales, se avanzó en el despeje en ese buffer de 200 metros. Lo que resta son pequeños emprendimientos forestales, no del porte, de las grandes, que aún, bueno, tienen alguna cercanía que obviamente queremos evitar, que también tenemos que ser conscientes de que están un poco atados a los ciclos productivos, porque al ser pequeños, prescindir de eso, prácticamente prescindir en algunos casos de todo el porcentaje de la producción de esos pequeños productores. Así que estamos en un momento, en una etapa de transición, que obviamente cuando llegue el momento de deforestar eso, la idea es que no se vuelva a... Ahí hay, bueno, hay una acción importante del Ministerio de Ganadería, a través de la Dirección Forestal, de que no se vuelva a permitir forestar cerca de los pueblos. ¡Gracias!